... Bienvenido a la sintonía de su radio, Radio Arcos, emisora municipal... ...en su tiempo cofrá de Arcos en Semana Santa 2021. Edición de hoy jueves, jueves llamado 25 de marzo, mañana estaremos en Viernes de Dolores... ...sería pues la chispa ya de nuestra Semana Santa, la vamos a tener por supuesto... ...pero sin procesiones en la calle, las procesiones, los titulares, nuestras imágenes... ...nuestros Cristos, el Señor, las Vírgenes, va a estar pues en nuestras iglesias... ...es decir, que tenemos que dar una vueltecita a la iglesia y estar durante unos minutos... ...con esas imágenes que representa a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María... ...a todo lo que representa la pasión, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Lo tenemos aquí en Arcos y podemos vivir con ellos y qué mejor que hacerlo con cada una de nuestras imágenes... ...de nuestras hermandades desde el Domingo de Ramos... ...que precisamente vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad del Domingo de Ramos... ...de Cristo Rey, de la Borrequita, como aquí popularmente, bueno aquí en todo el mundo... ...se suele llamar a esa procesión de la entrada triunfal en Jerusalén, la Borrequita. Hola, pues vamos a hablar con Enrique para que nos comente cómo va a ser el Domingo de Ramos... ...y cómo está siendo esta cuaresma para ellos. Hablaremos con Juan Báez, el director del coro femenino polifónico Indomininomini... ...y también le hablaremos del cupón, ya tiene usted el cupón, se está agotando, ¿eh? Se está vendiendo una barbaridad esos cupones de la once, se está vendiendo pues al máximo en Arcos... ...lo que nos hace falta que el señor del prendimiento, el señor de Santa María... ...pues nos traiga dinerito, euritos, para Arcos de la Frontera, que siempre viene muy bien. Pues bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en nuestra cita, la cita en la radio. Arcos en Semana Santa. Saludos de Antonio Barea. Comenzamos. Saludos de Antonio Barea. Comenzamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 y dicen, bueno, pues voy a ampliar el negocio y lo voy a poner más grande. Y a la parte resulta que no le entra a nadie, ¿no? Puede ser, puede ser, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este coro ya será femenino siempre. Sí. Será femenino. Lo que sí puedo ampliar son voces. Es decir, en vez de tener tres, pues tener una voz más, una cuarta voz. Eso sí puedo hacerlo, pero claro, dependiendo de la gente que me llegue, que me vaya llegando, que esa es mi intención, que poco a poco me vaya llegando más gente, que me llegará, que estoy seguro que sí, y podamos seguir trabajando y aumentando el número de personas para poder meter más voces, simplemente. Y como decía, ahora son diez y cuantito falta una o dos, ya se hace notar esas voces. Es decir, más voces se notarían menos, ¿no? Exacto. En el momento en que faltan dos o tres, yo siempre digo, yo me pongo allí a decirle, mira, yo cada vez que haya una actuación me levanto por la mañana y me pongo allí a rezar un responso y cuatro abre María para que no me falte nadie, porque como me falten dos, ya tenemos ya el día ese, ¿no? Sí. Sí es cierto que este coro, que ya lo he comprobado, suena con seis, suena con cinco, suena con cuatro, esto es una maravilla, esto suena con lo que le ponga, ¿no? Porque está muy bien trabajado, está muy bien trabajado en el sentido, no en el mío, sino en el de ella, que pone mucha voluntad, se escucha los audios, se preocupan, claro, con personas así es muy fácil trabajar, muy fácil trabajar. Yo pongo un canto y lo pongo, por ejemplo, este último canto que hemos montado, el Barcarola de Offenbach, que está en francés, pues yo he visto a personas que lo mandaba el audio y así, y en breve ya estaban, ellas apuntándose las cosas, ya me cantaban, me enviaban el audio, cantaban, mírame, Juan, si esto está... ¡Joder, qué maravilla! O sea, que ni los profesionales, en el sentido, los profesionales a veces tienen su partitura y ni ensayan ni nada, llegan al mismo día del concierto, la miran, y eso, vamos, lo que hacen aquí las coralistas del coro, vamos, que ni los profesionales lo hacen, increíble, increíble, estoy asombrado, asombrado. Sí, decíamos que hace unos años, cuando la idea tuya, a ver cómo sale, porque es muy difícil, ya está el coro ahí montado, ya está sonando perfectamente, pero ¿piensas, Juan, en un futuro? Sí, yo siempre pienso en el futuro, el coro está consolidado, el coro está consolidado, mientras que yo, las diez personas que tengo, no me falle, el coro está muy consolidado. Yo siempre pienso en el futuro, de hecho, tengo que pensar en el futuro, porque si no pienso en el futuro, el coro, en breve, pues desaparecerá. ¿Por qué? Porque somos diez personas y es muy complicado mantener un buen ritmo de trabajo durante tres o cuatro años, eso lo puedo aguantar a lo mejor, pero no sé, puede pasar cualquier cosa, cualquiera, puede una persona, a lo mejor ha sido abuela y quiere estar con su nieta y a otra persona, pues mira, pues no le apetece ahora cantar, ahora prefiere hacer otras cosas, todo eso lo tengo que valorar yo, como tú dices, en un futuro. Por lo tanto, sí es cierto que hay un proyecto que ya te contaré, que es seguir una asociación, quiero hacer una asociación coral, ¿no?, a cultural, para abrir un poco más el coro a la más internacional, ¿no?, como yo digo, que sea el coro más internacional, que la gente de fuera conozca el coro como el coro de Arco de la Frontera, un coro femenino. Ya se conoce aquí porque durante la cuaresma, durante estos últimos años, me he estado ofreciendo conciertos, recitales, este año también, y creo que todavía quedan un par de ellos, ¿no? Un par de ellos, hemos estado a la función principal de la hermandad, de la soledad, tuvimos la función principal este domingo en Veracruz y en Elprendimiento, este viernes de Dolores vamos a Espera, el Nazareno de Espera, siempre cuentan con nosotros y el sábado colaboramos con Rafael Ibañez, con su proyecto que él tiene de grupos de la banda de música, que era un acto también de la hermandad de la soledad, no es su aniversario, ¿no? Sí, sí, sí. colaboramos con ellos, ¿no? Y también por motivos de agenda, pues nos llamaron también la hermandad del perdón, que no pudo ser por motivos de agenda y la hermandad del Nazareno de Arco, su quitario también quiso contar con nosotros, pero es que no podíamos, por motiva, imposible, 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 no podíamos, pero yo esperemos que para el año que viene si podamos conseguir, porque lo que queremos es que el coro ya se vaya abriendo un poco más, eso, al pueblo, la verdad, dar cuenta que esto es un coro polifónico, un coro polifónico y nosotros lo que quería más o menos contarte hoy es qué hacemos, porque vosotros me dicen, soy un coro, pero un coro de chileza también es un coro, un coro de iglesia también es un coro, un coro de hermandad también es un coro, ¿no? ¿qué hacemos nosotros diferente, que no hacen otro tipo de coro, ¿no? Sería interesante nuestra pregunta, ¿no? Pues, esa está, Juan, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? Pues nosotros cantamos siempre, yo siempre digo, lo digo, yo estudié dirección, yo soy director de coro, estudié la carrera de dirección de coro aquí en el Conservatorio de Sevilla y estudié con Esther Sanzo que es la actual y también estudié con Ricardo Rodríguez que Ricardo Rodríguez era cura, era cura y por tanto, pero él se enamoró de una mujer y dejó, y lo mejor, dejó el seminario, pero claro, a veces había veces que se hablaba de misa muchas veces y él decía mucho que un director de coro tiene que conocer la liturgia, la tiene que conocer la liturgia porque tiene que saber dónde van los cantos, ¿no? Los cantos, hay partes de la misa, de la liturgia que no canta el coro y hay otras partes que sí canta, entonces nosotros cantamos las partes del ordinario de la misa y del propion de la misa, ¿cuáles son las del ordinario de la misa? El Kiri Eleison, ¿no? El Señor Ten Piedad, el Gloria que ahora en cuares manos se canta, el Credo y antes del prefacio cantamos el Santu y después de la Paz el Añuzvei que es el Cordero de Dios, estas son las partes del ordinario y todo esto lo tenemos en latín, por eso es interesante, ¿no? que el coro cante en latín estas partes y después las partes del propion de la misa pues cantamos el introito que es el canto de entrada antes del evangelio y la aleluya pero como estamos en cuaresma no se canta aleluya pero la misa de septiembre sí cantamos en el ofertorio después de las peticiones la comunión cantamos todo lo que quepa y después de la misión final pues cantamos la salve tenemos la salve rellina tenemos la salve madre tenemos un montón de salve ahora estamos con el proyecto de montar la salve rociera la salve marinera que siempre es bueno tenerlo y el canto de salida ¿no? eso es lo que nos hace diferente a otras personas eso sí cantamos en latín y yo siempre cada vez estoy metiendo más repertorio de latín de latín para que la liturgia entera de nosotros sea en latín pues queda muy bien explicado todo Juan hay que seguir trabajando porque el día a día ¿no? esto hay que seguir no se puede uno parar y pensar en el futuro y pensar en engrandecer este coro bueno y todo lo que puede traer una asociación polifónica ¿no? hombre eso haz de cuenta que yo también tengo mis proyectos de escolanía tengo mis proyectos un montón de proyectos que van ahí están enfocados en esa asociación es decir porque a la hora de pedir también apoyo institucional sabe cómo funciona también el tema de las asociaciones nosotros no tenemos que tener un CIF tenemos que tener una serie de requisitos para que podamos seguir financiándonos por ahora no estamos financiando nosotros mismos mediante cuotitas que nosotros hacemos que yo puse en su día para poder por lo menos contratar un pianista ¿no? pero sí es cierto que claro necesitamos ya crecer un poquito más con la asociación porque la asociación pues nos va a dar esa puerta ¿no? nos va a abrir esa puerta a poder cantar a diferentes sitios después también tengo proyectos de masterclass para mis coralistas es decir para llamar a cantantes profesionales que vengan a dar curso a las coralistas para que sigan aprendiendo porque claro yo soy director de coro yo estudié técnica vocal tres años pero si viene un profesional del canto pues seguramente lo va a decir muchísimo más va a digamos va a indagar un poquito más en la técnica y todo eso lo pasa que ahora con el tema del COVID no he podido pero el proyecto está ahí yo lo que quiero ahora es enfocarme en la información de las coralistas ellas tienen ya la base la base y ahora pues vamos a ir un poquito a poco a poco limando un poquito la voz impostando un poquito la voz que cada vez suene más a voz femenina ¿no? hay no sé todo ese tipo de historias que no es un coro que está enfocado a hacer actuaciones eso lo tengo yo muy claro es un coro que está enfocado a que la persona que vaya allí pues que sepa que va a aprender que va a una escuela una escuela y una escuela de canto que digamos que es complicado tener una escuela de canto en un pueblo en los pueblos que están en las ciudades que están los conservatorios etcétera etcétera de la soledad una invitación para que se acerque por allí el personal ¿qué le diría Juan? bueno en principio decirles que eso va con aforo y que y si quieren ir pues tienen que llamar por teléfono para para guardar el sitio ¿no? eso va con aforo y nada que vayan a escuchar el coro y que y que y que se les gustan bueno aprovecho también la radio que estamos aquí internacional como yo digo siempre internacional pues aquella persona que le interese un poco este tipo de de canto polifónico pues que venga a escuchar el coro que vean como trabajamos y que si le interesa pues que pues que siga esto pues que date cuenta que esto gracias a Palestina como yo digo el príncipe de la música de Nacimiento gracias a él tenemos coro en la liturgia porque esto cuando llegó el concilio de Trento quisieron abolirla porque decía que la letra no se entendía entonces este señor compuso una mesa seis voces para demostrar que el estilo polifónico se poesía si daba o sea que se podía entender la letra y compuso la misa del Papa Marcelo en 1567 que es muy bonita y gracias a Palestina pues tenemos coro en la liturgia esto hay que agradecérselo hay que agradecérselo este hombre bueno pues Juan muchas gracias seguimos hablando y que todos tus proyectos se cumplan y se vayan superando el día a día bueno Antonio muchísimas gracias gracias a ti Juan nos vemos un abrazo igualmente hasta luego gracias Juan adiós el coro de voces femenina arcense nomini domini nomini ahí con la dirección de Juan Báez que hoy hemos querido traerlo aquí a nuestro tiempo de radio porque son protagonistas también en nuestra cuorisma en estos días previos de la semana santa son santa son santa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿cómo van a ser esos días especiales para nuestras hermandades? Y hoy vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad de Cristo Rey, de la Borrequita. Vamos a hablar con Enrique Macías, que lo tenemos a través del hilo telefónico. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender esta llamada telefónica. Bueno, dentro de la normalidad, Enrique, sería ya un momento cumbre, ¿no?, de vivir esa... ...esaltar la hermandad en la calle, en ese colorido que ofrece un domingo de ramo, ese barrio de María Auxiliadora, ¿no? Sí, ya estaría... bueno, igualmente este año estamos con los nervios igual que si pudiéramos salir a la calle, como en años anteriores. Pero, bueno, aquí viviéndola de manera distinta y siempre con la misma ilusión. Porque hoy he tenido una cuarema muy intensa, ¿no?, he tenido acto y presentado... ...la intención de usted de que ese domingo de ramo se vea que el barrio vive con su hermandad, ¿no? ¿Veis eso todo el esfuerzo que había que hacer? Sí, eso sobre todo. Nosotros no podemos, a pesar de la situación que es la que estamos viviendo, no podíamos estar ahí sin hacer nada. Teníamos que estar siempre a disposición de los hermanos y del barrio y del pueblo en sí, vamos. Y, claro, lo que sí que nos centramos fue en el cartel de Semana Santa, bueno, el cartel del domingo de ramo, que normalmente suele hacer cada año nuestra hermandad. Y este año, pues, quisimos darle un toque diferencial, ya que, como bien sabéis, todos los años se ha hecho fotográfico. Y, bueno, este año, pues, queríamos darle cabida, bueno, a la gente del pueblo, a hacerlo de manera distinta y hacerlo, pues, como bien habéis visto, pues dibujado, que ha quedado bastante bonito. Ahí el amigo José Alcaide se ha lucido con el Cristo y con una señora mayor, con su mascarilla. ¿Era el cartel que tenía que salir este año, Enrique? ¿Cómo, perdona? No te he escuchado. Que te digo que ese es el cartel que tenía que salir este año. Sí, sí. Cuando la Junta de Gobierno nos reunimos, teníamos claro que teníamos que hacer un cartel donde, por desgracia, pues, se viera reflejado la situación en la que estamos viviendo. Porque es obvio que esto está pasando. No podemos mirar hacia otro lado y hacer la vista gorda y no ser conscientes de la situación. Y la realidad, pues, es esa. Hablamos con José María Alcaide. Él nos ofreció toda su disposición. Nosotros le dimos una pauta de lo que queríamos en el cartel. Y, bueno, él tomó la iniciativa de hacer la fundanera y nos fue mandando bocetos y demás. Y, claro, en todo momento, cuando lo íbamos viendo, pues, la respuesta nuestra siempre era sigue, sigue, que va bonito. Sigue, que va bien. Porque es lo que queríamos. Era reflejar, pues, esta situación que, por desgracia, pues, estamos viviendo. Y que cuando pase 20, 30, 40 años y veamos este cartel, pues, nos recuerde, pues, lo que ha pasado, pues, en estos dos años que tan duro está haciendo para todo el mundo y para los cofrados en sí también. Con acierto, sin lugar a dudas, ese cartel de la hermandad. Y a partir de ahí, veis el horado acto de cuarema, reuniones, tenéis artículos en venta para recordar el domingo de Ramos. Tenéis un montón de cositas, ¿no? Sí, sí, siempre digo. Tenemos que estar ahí y darle a los hermanos las facilidades que puedan disponer. Por ejemplo, una cosa que creemos que ha sido de total acierto es la litografía, que la titulamos la luz de nuestra devoción. Es una litografía donde se le pone una velita en la parte trasera, se ilumina y se ve reflejado, pues, la imagen tanto del Cristo como de la Virgen. En estos momentos tan difíciles que es mejor que tenerla en la casa y en estos momentos de recogimiento que podemos tener en familia, pues, encenderla y, bueno, poder rezar que bien falta nos hace por la situación que vivimos. Y ya, pues, bueno, hemos puesto varias cositas, pues, unas barconeras, también para darle vida a, bueno, engalanar los barcones, ya que no hay una Semana Santa en calle, aunque sí hay Semana Santa, la vamos a vivir, gracias a Dios, este año desde nuestras parroquias, cosa que el año pasado nos vimos privados. Pues, bueno, este año, pues, queríamos eso, que se saliera a la calle, que fuera a comprar pan, saliera a trabajar, pues, mirara para arriba y que hubiera un barcón engalanado con barconeras de, por ejemplo, en este caso, de Cristo Rey y María Santísima, pues, en Santa, otras hermandades, pues, harán lo mismo. Y que igual que en Semana Santa, perdón, igual que en Navidad, le podemos ver el alumbrado, pues, bueno, que veamos en Semana Santa todas las calles de nuestro pueblo, pues, engalanado y que se vea que es Semana Santa. Claro que sí, la Semana Santa hay que vivirla en esta ocasión en las parroquias, en las iglesias. Allí están los titulares, Enrique, durante todo el año, ¿no? Sí, sí, allí están durante todo el año, están en sus respectivos camerines. Este año, pues, ya digo, este año tenemos la gran suerte de que por lo menos se pueden disfrutar, se puede ir a rezar, siempre con las medidas sanitarias que, bueno, que nos toca vivir. Y, bueno, lo que digo, que tenemos la gran suerte de que este año, pues, lo podemos disfrutar así. El año pasado, pues, como bien sabemos, nos vimos privados por ese estado de alarma y por ese confinamiento que fue muy duro para todos los cofrades el que llegara cada día de salida a procesionar y vernos en los barcones mirando al cielo y sin poder hacer nada y sin poder ir a visitar nuestros titulares. Sí, sí. Estáis trabajando todos los días. Prueba de ello es que este sábado, una vez que termine la Eucaristía, vayas a tener la bendición, creo que de un sin pecado, ¿no, Mariano? Sí, vamos a presentar un sin pecado, Mariano, ya que el anterior, pues, bueno, se había deteriorado, ya hacía durante hace como unos seis años que se tuvo un problema, se deterioró, estaba ya mal. Y, bueno, desde entonces ha estado ahí trabajando, trabajando, y, bueno, antes de que llegara la pandemia, pues ya nosotros, pues, estuvimos a bien de adquirir uno nuevo y, claro, se ha atrasado un poquito en el tiempo, claro, ya llegó, pues, como estamos hablando, la pandemia y, bueno, se ha estado ahí retrasando en el tiempo, pero, vamos, ya por fin se ha podido retomar, terminarlo, ya hemos visto a bien, pues, que este sábado, en conmemoración de que el habitual retranqueo que podíamos hacer no podemos hacerlo, pues, bueno, pues, queríamos aprovechar y hacer la presentación de dichos sin pecado, ¿no? En un acto muy bonito que va a tener lugar en la tarde del sábado. Y el domingo, sería domingo de Ramos, sería a las doce cuando la hermandad estaría en la calle. ¿Y cómo va a ser el domingo de Ramos para la hermandad, Enrique? Bueno, pues, el domingo de Ramos, como viene siendo habitual, pues, tendremos la Eucaristía a las once de la mañana, donde se hará la bendición de Palma dentro de la misma Eucaristía, no como años anteriores que la hacíamos en la plaza, que salíamos y hacíamos la bendición, lógicamente, por el aforo y demás, pues, se va a ser dentro de la parroquia. A partir de las once, empieza la Eucaristía, en ese preciso momento, se hará la bendición de Palma, continuaremos con la Eucaristía, y justo al término de esa Eucaristía, perdón, pues, haremos, pues, un Vía Crucis, un Vía Crucis solo para los hermanos de la hermandad, y al término de ese Vía Crucis, pues, tendremos en veneración a ambos titulares hasta las cuatro de la tarde. Que sería prácticamente casi el horario de la hermandad en la calle, ¿no? Más o menos se recoge sobre esa hora. Exacto, es más o menos la idea. La idea de que eso, de que más o menos, pues, sea en el tiempo que debería de estar en penitencia en la calle. ¿Podemos decir que es otra forma de vivir nuestra Semana Santa? Porque tenemos que tener alternativa con el coronavirus, y una de las alternativas es estar cerca de los titulares y vivirla de esta forma, la Semana Santa. Claro, nos está tocando vivirla de una manera distinta, y, bueno, pues, como todo, pues, tiene también sus lados positivos. Nos va a tocar vivirla desde otro recogimiento, desde otra manera, y, bueno, mientras que podamos estar aquí viviéndola y vivirla teniendo nuestros titulares siempre presentes, pues, bueno, es una manera distinta y bonita también a la vez. Yo creo que sí, que tenemos que vivirla de diferentes maneras, porque siempre estamos acostumbrados, Enrique, de que la Semana Santa eran las procesiones en la calle, pero con esto del coronavirus nos hemos dado cuenta que la Semana Santa se celebra dentro de la iglesia, dentro del templo, que las hermandades es una parte también fundamental para llevar esa catequesis plástica a la calle, pero que también el personal, el público, tiene que ir a la iglesia y tiene que sentir lo que es la Semana Santa de esa forma, ¿no? Claro, esto nos está haciendo de carencias que teníamos y virtudes que teníamos también a la vez. Y, claro, la catequesis hay que darla y la catequesis, bueno, pues si no podemos darla en la calle tendremos que darla dentro de la parroquia. Es verdad que siempre parece que cuesta algo más que la feligresía, los hermanos y demás pues acudan a la iglesia, son tiempos difíciles y demás, pero bueno, esto nos está haciendo de que hay que luchar por ellos, hay que trabajar sobre ellos y indudable que vamos a estar trabajando siempre para que, bueno, los hermanos pues también se acostumbren que este es otro modo de vivir la Semana Santa y de vivir pues la fe con nuestros titulares. Enrique lleva como hermano mayor su primer mandato, lleva tres años, tres Semanas Santa, podemos decir, una Semana Santa con la normalidad, una Semana Santa la del confinamiento y una Semana Santa de quedarse en la sede canónica, es decir, tres Semanas Santa diferentes, Enrique, la que he tenido oportunidad de vivir en estos tres primeros años de hermano mayor. Pues me ha tocado vivir yo creo que que la Semana Santa la más difícil es que se podía tocar vivir a cualquier junto de gobierno y a cualquier cofrad en sí, vamos, porque claro, esto es algo complejo y es algo inédito, algo que nunca había pasado, entonces nos ha tocado improvisando sobre la marcha, trabajar mucho desde casa porque esto nos está dando más trabajo aunque la gente piense que bueno, pues como no hay Semana Santa o como estáis confinados o como no vais a salir a la calle tenéis menos trabajo, pues al contrario, hay más trabajo, hay más por lo que trabajar y más por lo que luchar. Esto también se da cuenta que en la vida de una hermandad no es solamente el día que estás en la calle, sino son 365 días que estáis trabajando. El día de la calle es el día del culme, ¿no?, que se ven los titulares por la calle pero después hay muchos días más que el trabajo es el día a día. Exacto, hay que estar trabajando durante todo el año. no es solamente Domingo de Ramos en nuestro caso. Todo el año hay que estar haciendo cosas y hay que estar, bueno, aparte, tenemos que estar pues luchando por lo que nos toca vivir. Por ejemplo, pues estamos ahí siempre que si tenemos la voz de caridad de la Fuente Santa, pues estamos ahí también colaborando en la medida de nuestras posibilidades que tampoco son muchas, pues con caritas parroquiales. Después tenemos los triduos que si tanto de la Fuente Santa tanto en septiembre como en noviembre Cristo Rey. Después intentamos hacer actividades estos años, lógicamente, pues estos dos años pues actividades no se pueden por lo que está sucediendo, pero que siempre intentamos que está ahí y siempre a disposición de lo que podamos ayudar. Quiero recordar el año del confinamiento, pues estuvimos ahí en todo lo que se pudo, estuvimos, teníamos la tela de la túnica de los hermanos, la donamos para hacer mascarillas, donamos también todos los materiales necesarios para poder hacer mascarillas, alimentos, estuvimos ahí en todo lo que en todo lo que se nos pudo ofrecer, ahí estuvimos dando siempre pues el 100% de nosotros que es lo que se nos pide y es para lo que tenemos que estar. Claro que sí. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir, porque todo no es salida profesional a la calle, hay que seguir trabajando que todavía te queda otro año en este primer mandato y no sabemos el año que viene cómo vamos a vivir la Semana Santa, podemos decir cómo se vive este año, porque ya otra cosa que hemos aprendido es no hacer planes de hoy para mañana y mucho es. Sí, sí, y aquí estamos siempre con la incertidumbre de que todo puede cambiar, inclusive ya ya estábamos escuchando la televisión que si querían poner toque de queda, que si querían, estaban ahí, que si lo ponían a las 8 de la tarde y ya estábamos como diciendo vamos a ver qué va a pasar, porque claro, y el mandado es que bueno, por horario le pilla y aparte que para montar el altar para, por ejemplo, este domingo de Ramos, pues hay que hacerlo por la tarde-noche y ya nos podía que no podíamos ni montarlo, porque claro, la parroquia tiene que seguir funcionando durante el día y los horarios donde se puede ir a trabajar la parroquia y hacer el montaje del altar y los cultos, pues es a partir de esa hora, a partir de las 8 en adelante, o sea, que estábamos con este miedo, que bueno, que menos más que no nos han cambiado tampoco de llamar nada. Esto es el día a día, no sabemos mañana lo que va a acontecer, Enrique, te voy a dar las gracias por haber atendido esta llamada telefónica a todos los vecinos del barrio bajo, del barrio alto, porque todo arco de la frontera, a todo aquello que nos escuche. ¿Qué les diría para que estéis con ustedes un ratito, unos minutos allí en la parroquia que siempre están viendo esa estación de penitencia o ese desfile procesional, como queramos llamarlo, y que este año vaya a estar en María Osiliadora como siempre? ¿Qué les diría a todos? Bueno, decirles que nos acompañen, por supuesto, en las colas de la parroquia sabemos que es muy limitado, pero por ello nosotros vamos a ponerlo por las redes sociales, en nuestro Facebook, de la hermandad y demás, pues ahí vamos a hacer todos los directos, tanto de la Eucaristía del Sábado y presentación de Sin Pecado, como la Eucaristía del Domingo y el Día Crucis, y todo el tiempo que estén las imágenes en veneración, pues lo pueden seguir en nuestras redes sociales, pues en directo, porque lo vamos a retransmitir para eso mismo, para que todo el mundo pueda estar acompañándonos ese día. Pues ahí estaremos acompañando a Cristo Rey y a Fuensanta, a los dos titulares. Enrique, muchas gracias y a seguir trabajando por esta hermandad, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por darnos cabida en el mundo cofrade y que todo el pueblo pueda estar bien informado de todo. Muchas gracias y buen Domingo de Ramos, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Enrique. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues Enrique Macías es el hermano mayor de la hermandad de Cristo Rey y de Fuensanta, la borrequita de Arcos, que este año, pues, como el año pasado, pero como decía con el amigo Enrique, tres últimas semanas santas muy diferentes. La primera, la de la normalidad, la de siempre, la del año pasado, la del confinamiento y la de este año, las restricciones, las medidas sanitarias y todo lo que hay que tener y no estará tampoco en la calle. Nos preguntamos, aunque aquí solamente se puede hacer planes para 24 horas, no mucho más, ¿cómo será la Semana Santa del año que viene? Si hemos tenido tres años diferentes cada año, ¿cómo podría ser la del año que viene? Dice que la vacunación este verano vamos a estar un gran número de personas vacunadas en todo el mundo, porque esto es una cosa global de todo el mundo, no solamente de España, de Andalucía, de Cádiz o de Arcos, esto es global de todo el mundo, vamos a estar muchos vacunados y esperemos de que el próximo año pues no va a ser igual, porque la vida nos ha cambiado a todos en muchos aspectos, no va a ser igual, pero a ver cómo la podemos vivir, eso sí, lo mejor posible. Nosotros aquí en la radio pues a pesar de que no haya procesiones estamos realizando el programa con total normalidad, hablando con los hermanos, con personas, el caso de hoy de Juan Bae, músico, el caso de hoy de Enrique, el caso de un acto que tuvimos ayer, lo vamos a dividir en dos partes porque no nos da tiempo de ponerlo íntegramente, lo vamos a dividir en una primera parte la del cupón y mañana estaremos con la fotografía y los enseres de la hermandad del prendimiento. La hermandad del prendimiento celebrando aniversario 75 años con nosotros, joven, pero ya consagrada y consolidada entre todos los arcenses lo que es el prendi, ese señor de Santa María que lo tenemos ahí que de vez en cuando nosotros estamos muy cerquita de él, la radio está prácticamente casi unido a la Basílica Menor de Santa María y de vez en cuando le damos una visita tanto a él como a la Virgen del Amor y Desconsuelo que ha llegado hace un par de años y que ya tiene su titular eso que hace 75 años esos hermanos de la Fundación pensaron un día tendremos su madre, tendremos la Virgen, pues ya está ahí, futuro pasa de palio, pues sería espectacular verlo. 75 años con nosotros a estar celebrando diversas actividades y entre ellas pues un cupón, el cupón de la 11 que el próximo lunes santo el día 29 de marzo se va a llevar a cabo el sorteo aquí en Arco ya se están vendiendo los cuponeros por cierto se están vendiendo pero vendiendo los cupones estamos faltos de no sé de algo y ahí el cupón nos puede traer también algo ver a ese titular por cierto la fotografía es mía espero de que le haya gustado a todos los que han tenido oportunidad de verla orgullo de de un momento tan importante aparecer esa fotografía mía con los titulares la fotografía es más grande más todo pero querían que coger lo que era el rostro de los miembros que forman ese paso de misterio de la hermandad del prendimiento ha habido ha habido personas que han luchado mucho por ese cupón eso no es una balita mágica que se dice firmamos un contrato y que vamos a salir en el cupón no fíjese está toda España ahí saliendo en el cupón todos quieren salir y la hermandad llevaba dos años hablando haciendo gestiones el año pasado cuando me informan a mí del cupón yo creo que fue casi en semana santa con esto de la fotografía ya me lo explicaron ha estado todo muy en secreto hasta ahora yo también he tenido el secreto hasta ahora de decir que la foto era mía ya cuando se ha visto cumplido ayer estuvimos en el palacio en mayorazgo allí en su patio precioso muchos medios de comunicación muchos compañeros ayer estuvimos nosotros también tenemos en youtube el vídeo si usted quiere ver el vídeo lo que es la imagen y el audio la voz la puede usted ver y escuchar en youtube pongo usted youtube radio arcos y ahí lo va a tener usted ese vídeo y vamos a dejarle hoy nos vamos a despedir con ellos nos vamos a despedir con la presentación del cupón de la once estuvo presente el hermano mayor santiago barrera estuvo por parte de la once el director de la agencia de la once en jerez de apoyo y cristino orduno estuvo allí presente que tuvimos que ser de hacer una entrevista al final pues hablando con él estuvo también el alcalde de arco Isidoro Gambín y la delegada de cultura María Macías pues con ello le dejamos y recuerde que si quiere ver usted este vídeo está disponible en nuestras redes sociales y la señora Macías y la señora Macías Buenos días y gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí hoy para presentar el cupón para celebrar el 75 aniversario de nuestra Armandad, la Armandad de Emprendimiento. Y en primer lugar, como hermano mayor, quería agradecer a la ONCE, aquí está su presidente en Cádiz, Cristino, a darle las gracias por habernos dado la oportunidad de poder difundir este 75 aniversario por toda España a través del cupón del próximo lunes santo, el día 29 de marzo. Y por eso, darle primero las gracias y todas las facilidades que nos han dado para poder celebrarlo. Y bueno, también darle las gracias al alcalde y a la delegación de Cultura por habernos dado este sitio tan particular para nosotros, porque está aquí en el barrio de San Pedro, un barrio que para nosotros el domingo de Ramos es muy especial y creo que es un sitio muy perfecto para poder presentar este cupón. Y nada más, simplemente vamos a presentar ahora el cupón. Es una imagen muy reciente de la que sale nuestro titular y también sale una de las imágenes secundarias de reciente estrena. Es muy particular porque también, como podéis ver, también sale algo muy típico de nosotros, que es el olivo, que es un símbolo muy peculiar del domingo de Ramos. Nada más, pues, por mi parte, darle las gracias, como digo, de nuevo a la ONCE. Y bueno, esperemos que dentro de 25 años repitiremos eso de la palabra. Bueno, pues, buenos días. Muchísimas gracias primero a los amigos de la prensa por estar aquí, a los que nos están acompañando, alcalde, delegada de Cultura y hermano mayor. Pues, un honor. Esta es la segunda vez que me acaba el placer de venir a Arcos a presentar un cupón. El primero fue cuando la Zambomba fue declarada Bien de Interés Cultural en la región de Andalucía y ahora presentando este cupón. Por muchas cosas es siempre un placer venir a Arcos. Primero, porque los rincones donde se presentan los cupones no hay rincon feo en esta ciudad, ¿verdad? En Arcos es que no hay… es imposible encontrar un sitio feo donde hacerlo. Segundo, porque ese es un gusto que la ONCE, que es este trocito de papel que ya ha pasado los 80 años dando vueltas por las calles, las plazas, los rincones de España, sabe llegar al corazón desde hace mucho tiempo y más cuando lo que representa es este motivo al que tanta gente puede seguir en un pueblo donde, por cierto, la Semana Santa también tiene la importancia que tiene desde todos los puntos de vista, desde el cultural, evidentemente, también. Así que favorecer esa promoción, estar en eso, estar cerca de la gente, es lo que más nos gusta, es lo que más le gusta a la gente de la ONCE, pues animar a los arqueños desde aquí a comprarlo. Evidentemente, a nosotros también nos gusta hacerlo para que la gente lo pueda tener en su cartera, en su casa. Tengo que decirle a todo el mundo que es conveniente comprar dos, por lo menos, de números diferentes, porque, claro, si te toca uno nos lo vamos a quedar para poder pagarlo. Entonces, luego la gente dice, no, pero yo lo quiero de recuerdo, pues haber comprado dos. Así que sí pedimos que haya comprado dos. Ya sería el colmo que encima, y por qué no, cada uno que se lo pida, se lo vamos a pedir también a los titulares de la hermandad tocase algo aquí, que dase un buen pellizco ese 29 de marzo. Tiene buena pinta, porque además es el aniversario de mi boda, que le estaba diciendo antes a la hermana mayor. O sea, que es posible que se estén conjuntando muchos planetas, estén alineando muchos planetas de muchas circunstancias. Pues un orgullo, un placer, de verdad, venir a Arcos, de estar aquí y presentar con todo el cariño y toda la humildad del mundo con que a la gente de la ONCE nos gusta hacer las cosas, este cupón, y espero de verdad que a la gente de Arcos le guste, lo disfrute y el 29 de marzo podamos brindar juntos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas por vuestra presencia en un día importante y especial para Arcos de la Frontera, para la Hermandad del Prendimiento y para la organización de la ONCE. Qué duda cabe que la ONCE es un organismo increíble, de verdad. Hay que quitarse el sombrero ante ellos por la gran labor que hace. Una labor social increíble de ayuda a colectivos que necesitan de ese apoyo para tener una vida más o menos digna. Pero la ONCE no se queda solamente en esa gran labor social que realiza y que es reconocida por todos y por todas. También realiza una gran labor cultural de divulgación de nuestras tradiciones, de nuestras culturas, a través de la información que transmite a través de sus cupones. En esta ocasión, la Hermandad del Prendimiento, que cumple 75 años en nuestra localidad. Divulgación del Cristo del Prendimiento, de una gran fotografía de don Antonio Barea, al que también le quiero agradecer este gesto. Y esto es transmitir cultura, esto es transmitir tradición. Y es una gran labor que realiza la ONCE también, fundamentalmente, aparte de su gran labor social. Por lo tanto, doble agradecimiento a la ONCE por dejarnos transmitir nuestra historia a través de la Hermandad del Prendimiento en esta ocasión, a la que quiero felicitar también por su 75 aniversario y por la gran labor que realiza, no solamente de cara a la Semana Santa, sino como todas las hermandades de Arcos, desde todo el año, también para ayudar a colectivos necesitados. Y a través, por supuesto, de la divulgación religiosa, que también es una de las tareas fundamentales de la hermandad. Por lo tanto, estamos encantados de que, una vez más, a través del cupón de la ONCE, podamos divulgar, en este caso, la historia, el reflejo de la Hermandad del Prendimiento. Es la segunda vez que viene la ONCE ya a divulgar tradiciones locales. Y espero que sea una tercera vez cuando, desde el Ayuntamiento, la Delegación de Cultura ha solicitado la divulgación del puente de San Miguel por su centenario. Y espero que sea bien acogida también por la ONCE y podamos presentarlo dentro de muy poco tiempo también. Nada más que, como no cabe decir otra cosa que decirle a mis vecinos y vecinas de Arcos a las Fronteras, que compren el cupón de la ONCE el día 29. Que lo compren siempre, porque siempre tenemos que apoyar, siempre tenemos que ayudar la labor social de la ONCE. Pero, en esta ocasión especial, que la compren, porque es un día memorable, es un día de recuerdo, es un día especial. Y vamos a tener la suerte de que puede que nos toque el premio aquí en nuestra localidad. Sería ya la guinda del pastel. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Bueno, pues acaba de ser presentado el cupón de la ONCE, conmemorativo de la Armandad del Prendimiento en su 75 aniversario. Tenemos con nosotros al responsable de la zona jerezana, de la dirección de apoyo. Tenemos a Cristino Tuño. Bienvenido a Arco de la Frontera. Muchísimas gracias, bien hallado. Bueno, pues se ha presentado el cupón, que le ha parecido el cupón que va a salir el próximo lunes santo. Bueno, pues me ha encantado, en todas las cosas, también conocer al creador de la imagen, porque es una preciosidad, la verdad. Es muy artístico, ¿no? Bueno, como he dicho en la rueda de prensa, un verdadero honor y un orgullo. La ONCE quiere estar cerca siempre de su gente, de su pueblo, de nuestros clientes, de nuestros compradores. En esta zona, concretamente, somos unos verdaderos afortunados, unos privilegiados. No nos han olvidado, nuestros clientes siguen ahí. Y es nuestra manera, la mejor que conocemos, de devolver a nuestros clientes tanta solidaridad, tanto acto de compra como el que se produce en esta zona, ¿no? Devolverles algo que seguro que esperamos les va a tocar un poco la fibra, un poquito el corazón. Es el lunes santo, en toda España, qué pena que no estén las hermandades en la calle, pero en toda España, en todos los rincones, en todas las plazas, se van a vender cupones de arco de la frontera. Hace usted mención también de que el 29 de marzo, para esto, una fecha muy especial, creo que cumple aniversario del matrimonio, que correspondiera también el premio arco. Eso sería fantástico, ya he dicho, sería una conjunción de planetas. Entonces, me casé con una sevillana un 29 de marzo y nada, ahí sigo perfectamente. Así que esperemos que también sea un buen augurio, una buena señal, el que un bellijito de dinero se quedase en arco de la frontera, sería maravilloso. Esperemos que sea así. Creo que son 5 millones y medio de cupones los que se van a vender. Efectivamente, se ponen en la calle, se ponen en la calle 5 millones y medio. Esa es la tirada total. Ojalá se vendan todos, ojalá, y ese señor de emprendimiento esté en todos los hogares de España. Sí, porque se ha puesto a la venta de narcos, se está vendiendo ya esta mañana y ya tiene una repercusión social bastante buena. Ojalá, ojalá. La verdad es que nadie tenga, que todo el mundo encuentre a su vendedor y le compre, y como yo he dicho, mejor dos de números diferentes que uno, para poder conservar si te toca. Nuestros vendedores están llenos de cupones del día 21 de marzo, y si hay que traer más, se traen, no hay ningún problema. Sí, que arco va a tener esa oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Si se vende todos los cupones que hay asignado habitualmente, más cupones. Bueno, de hecho ya los vendedores, todos, para ese día, van cargados con el doble de lo que suelen ir normalmente con un día diario. Y algunos el triple, pero estamos preparados con lo que llamamos nosotros sobrante, y en caso de que hiciese falta más o nos pidiesen, nos acercábamos y traíamos más, por supuesto que sí. Encantados. Vivimos de esto y mucha gente depende de esto, muchos afiliados y muchas personas con discapacidad. Cristino, arco de la frontera tiene la suerte de tener este cupón. También la provincia de Cádiz, su zona, es un orgullo de que este rinconcito de la sierra de Cádiz esté en toda España, ¿no? Por supuesto, además, ya sabéis lo querido que es Arcos en general en esta provincia, ¿no? Lo que siempre se ha hablado, la puerta de la sierra, la puerta de los pueblos blancos, Arcos es un verdadero símbolo. Un verdadero símbolo y al que la gente le tenemos muchísimo cariño. Y dentro de la ONCE de Jerez, muchísimo más. Claro. Y terminamos, ¿cómo está la ONCE actualmente en esta zona? ¿Se vende el cupón? Se vende el cupón, estamos funcionando. Hay que pensar que la ONCE el año pasado fue una auténtica catástrofe como para todo el mundo, ¿no? La ONCE estuvo 90 días sin sorteo, no había pasado eso desde la misma guerra civil en que empezó a venderse, no había pasado eso. Y eso es una caída de en torno a 600 millones de euros para una empresa. Pero hemos vuelto a la calle, hemos vuelto a estar ahí y nuestra gente no nos ha fallado. Nuestra gente ha vuelto a estar ahí y seguimos, ya estamos en cifras de 2019 y eso se lo debemos a nuestros clientes. Es una fidelidad absolutamente maravillosa, maravillosa. Quiero que la gente sepa que gracias a eso seguimos trabajando, seguimos atendiendo a personas que pierden la visión, seguimos poniendo perros guías en la calle, seguimos educando a más de 7.000 niños con ceguera en España y eso se hace con ese euro y medio, con esos tres euros que cada ciudadano pone. Sí, pues darle la gracia por estar aquí con nosotros. Le llamamos el día 30, si corresponde el premio aquí en Arco en la zona, por lo menos. Pues perfecto, a vuestra disposición. Esperemos de que sea así, muchas gracias. Tarejere está a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Ojalá me llaméis. Ojalá me llaméis. Ojalá me llaméis. Ojalá me llaméis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!